Minuto 16, esta es buena, como que lo agarra o lo traba casi en la línea y después se lo empuja. La definición en el interior, Pablo Barri que relata el gol y el gol de Milano, para la tranquilidad de Huracán. Después el apagón de luz que estamos sufriendo todavía aquí en el Tomás Adolfo Ducó. No, está la orden Ceballos en el Ducó y Expectativas, Milano, gol, gol. De Huracán, Mauro Milano, otra vez de penal. Cuando se muere la parte inicial, Huracán 2, gimnasia 0. Y esta vez Milano cambió y Monetti también. Milano la puso en el otro palo, Monetti creía que repetía. Grande.